El Instituto Nacional de Estadísticas anunció que a partir de 2017 realizará censos tradicionales cada 10 años y otros abreviados cada 5. El objetivo sería tener una radiografía actualizada del avance de la sociedad chilena. Precisamente para conversar más de este tema establecemos contacto con la directora del INE, Jimena Clark. Directora, muy buenas tardes y gracias por este contacto con CNN Chile. Hola, Bárbara, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Directora, preguntarle por qué se tomó finalmente la decisión de, no solamente algo que quizás surgió como una idea parche, es decir, hacer este juicio abreviado, que quede permanente más el censo oficial, por así decirlo, que sería cada 10 años. Mira, en ese sentido y solo para aclarar, todos los censos son oficiales y el del 2017 también es un censo. La característica que tiene es que son menos preguntas y esto es porque tiene que ver con una situación de emergencia que yo he explicado antes. Ahora, también como tú bien dices, aquí se aprovecha esta situación para instalar un proceso. Ese proceso es precisamente tener cada 10 años censos con una gran cantidad de preguntas que pueden ser entre 40 y 50 y en los años intermedios tener algo así como un conteo o un censo abreviado. Entonces, de alguna manera aquí estamos también instalando un nuevo proceso. El censo abreviado, directora, contará con menos preguntas, pero igual se llegarán voluntarios a todas las casas de nuestro país o a los lugares que se debe llegar. Sí, sí, sí. El concepto de abreviado solamente se refiere a que son menos preguntas y debieran ser en torno a las 25 más o menos, pero se recorre todo el país, se trabaja, dado que es una modalidad de censo de hechos, se trabaja con voluntarios. En un día se recorre buenísima parte de las viviendas del país y te digo en un día, buenísima parte, porque siempre hay algunas pocas zonas que son de muy difícil acceso, sobre todo en algunas áreas más rurales, en las cuales se va a los días posteriores, pero un alto porcentaje de las viviendas se debe recorrer en el mismo día. Directora, ¿por qué se decide que sea cada 5 años abreviado considerando que los costos serían casi los mismos? Solamente disminuyen las preguntas. Algunos expertos dicen que no vale la pena y que es en los mismos costos, pero al final con menos preguntas o con menos información. Mira, lo que tiene que ver con los periodos cada 5 años es algo que, dado el dinamismo que exhibe la población, y esto es a nivel mundial, hoy en día esperar 10 años para hacer una adecuada caracterización de la población es mucho tiempo. Hoy en día, por ejemplo, nosotros somos un país que solíamos antes ser de tránsito para los inmigrantes, hoy en día somos un país destino para los inmigrantes. Eso ha cambiado fuerte en los últimos 15 años, diría yo, pero en los últimos 5 años se percibe mucho más este cambio. En consecuencia, para poder hacer políticas que estén acordes al dinamismo de la población y las características que ésta tiene, es necesario hacer este trabajo de caracterización con más frecuencia. Y cuando digo de caracterización me estoy refiriendo no solamente a temas nivel país, nivel región, sino que caracterización a niveles geográficos tan pequeños como puede ser una manzana en el área urbana o una sección en el área rural. El próximo censo abreviado sería el 19 de abril de 2017. ¿Qué se espera ahí? ¿Cuáles serían, también se han anticipado quizás a los errores que se cometieron en el censo pasado considerando que este va a ser en solo un día? Cambia el formato, pero ¿se están anticipando también a eventuales problemas y evitar algún otro fracaso? Mira, efectivamente estamos tomando en consideración todas aquellas cosas que fallaron la vez anterior. Si bien las modalidades son diferentes, no todo es aplicable estrictamente, pero hay temas como por ejemplo la supervisión. Tú bien sabes, o bien lo dijiste, el censo puntualmente es el 19 de abril de 2017. Previo a eso hay una etapa que es súper importante que se llama presenso. El presenso es cuando se recorre también todas las viviendas a nivel de todo el país y se hacen tres preguntas muy simples. Ahora, como todo trabajo en terreno se requiere de personas que recorran, digamos, golpeen las puertas que son los presencistas y se requieren supervisores. La vez anterior había en torno a 10 encuestadores o presencistas por supervisor y ese número es muy alto, no se puede supervisar bien. En consideración, en esta oportunidad tenemos un número bastante menor, entre 3 y 4 presencistas por supervisor. Ese es uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos que tienen que ver con la actualización de los mapas, todo lo que es la cartografía, que incorporamos precisamente aquellas cosas que no funcionaron y en esta oportunidad las corregimos. Y así hay un conjunto grande de aprendizajes que uno puede decir, que se pueden incorporar en esta oportunidad. ¿Es necesario volver al censo de hecho, más que el de derecho, considerando que quizá hubo problemas, como algunos expertos dicen, de administración, de ejecución, pero que sigue siendo una fórmula que la utilizan países como Estados Unidos? ¿Cree a su juicio que era necesario volver a este censo? ¿A este tipo de censo? Ya, mira, sí, sí. Tengo dos comentarios al respecto. El primero es que la razón por la cual se toma la decisión de hacer un censo como tradicionalmente se han realizado en nuestro país, es porque nuestro país tiene la cultura de los censos de hecho. Si nosotros hacemos una encuesta entre amigos incluso, o entre niveles más grandes de la población, todo el mundo recuerda haber estado esperando a los censistas, era un día feriado y se preparaban para eso. Con lo cual la predisposición y el conocimiento a nivel país, a nivel cultura, está en la modalidad censo de hecho. Y obviamente lo mismo ocurre a nivel técnico, con nuestros equipos tanto en el INE como los equipos que están en los municipios, que también es súper importante que ellos conozcan bien el tipo de censo. Ahora, la segunda pregunta, la que tiene que ver con censo de derecho, es cierto que todos los países han ido cambiando hacia los censos de derecho, pero te diría aún más, los países hoy en día, más que quedarse con la modalidad censo de derecho, están avanzando aceleradamente hacia usar registros administrativos. Incluso algunos hacen encuestas de muy gran tamaño, va a depender del país, pero pueden ser de 100.000, 200.000 viviendas, y las combinan con registros administrativos. En consecuencia, esta discusión de censos tradicionales, hecho y derecho son censos tradicionales, y lo que se ve hoy día, lo que se discute en la frontera, es cómo trabajar mejor con los registros administrativos para mejor aprovechar u obtener una caracterización en un censo. ¿En Chile qué estamos haciendo al respecto, directora? En Chile estamos haciendo varias cosas. En lo inmediato, como te decía antes, aquí tenemos una situación de emergencia, el tipo de censo que conocemos y que nos da más probabilidades de éxito es el censo tradicional, y en ese sentido es el censo de hecho. Ahora, para poder migrar hacia un censo de derecho, o incluso más, hacia un censo que usa registros administrativos, obviamente hay que estar preparado desde todo punto de vista. Por ejemplo, acceso a los registros administrativos, que es algo básico. Hoy en día nosotros tenemos ya en el Congreso presentado un proyecto de ley que como institucionalidad estadística, y como INE en particular, nos va a brindar acceso a esos registros administrativos. Mucho más de lo que tenemos hoy en día. También, desde ya uno puede empezar a prepararse en todo lo que es su plataforma informática. Por ejemplo, porque estos son grandes bases de datos, hay que tener un conjunto de herramientas informáticas, sistemas informáticos, software, para poder utilizarlos de buena forma. En eso estamos hoy en día, y es parte del proyecto de hecho de modernización en el cual trabaja Lina. Directora, pero comparando también el censo de hecho y de derecho, que quizás para la gente entienda está el tradicional, el que estamos acostumbrados, y el último que se implementó, a nivel de calidad estadística, de riqueza de datos, ¿cuál a su juicio es mejor o aporta más a las estadísticas? Mira, per se, ninguno de los dos es mejor que el otro. Eso hay que tenerlo bien claro. Normalmente se asocia el censo de derecho a una mejor calidad porque se piensa que, dado que los encuestadores salen no un día, sino que un par de semanas o puede ser un par de meses a terreno, van a tener, claro, van a tener mejor nivel de capacitación y van a poder hacer mejor las preguntas. Eso puede ser sujeto a que la capacitación efectivamente se haga bien, la planificación lo mismo. Ahora, siempre hablamos que los censos de derecho son meses, como tú bien dices, tres meses o algo cerca. La verdad es que, conceptualmente hablando, un censo de derecho tiene que ser en un periodo también lo más reducido posible. No en meses, sino que en semanas. Idealmente un censo de derecho tiene que realizarse en tres semanas, cuatro semanas máximo. La práctica y la realidad de los países indica que son muy pocos, sino ninguno que logra hacer estos censos de derecho en tan poco tiempo. Y un principio básico de los censos, más allá de la universalidad, que significa llegar a todas las viviendas, es el de oportunidad. Y eso implica hacer esta radiografía o esta caracterización de la población en un tiempo lo más corto posible. Y respecto al censo abreviado del 2017, directora, ¿qué estadísticas se buscan recoger? ¿Cuáles van a ser las preguntas? Un poco considerando que falta tiempo, pero ¿qué es lo primero, lo urgente que se necesita para nuestro país? Mira, acá lo importante es entender que los dos principales objetivos del censo son capturar información para realizar una adecuada actualización y proyección de la población. Y acá de nuevo enfatizo el hecho de que no es a nivel país, es a nivel de área geográfica pequeña. Luego, el segundo objetivo es actualizar marcos muestrales que son de donde luego diseñamos las encuestas. Para esos dos grandes objetivos hay un conjunto de preguntas que son sobre todo demográficas, que tienen que ver con, por supuesto, año de la edad, el sexo, relación de parentesco dentro de un hogar. Hay preguntas de migración, migración tanto a nivel nacional como internacional. Hay preguntas de fecundidad y un conjunto de otras preguntas. Lo otro, aclarar, es que si bien este es un censo de menos preguntas, este es un censo tanto de población como de vivienda, como se viene haciendo en el país desde 1952. Los últimos operativos censales han sido conjuntos de operación y vivienda. Y en consecuencia, las preguntas algunas son sobre la vivienda, otras sobre el hogar y otras sobre las personas. Perfecto. Directora Jimena Clark, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.